Música 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 Me estoy estacionando Pásale Estoy parado señor Por ahí entra Es entrada Si es entrada Puede pasar Nos vamos a estacionar Nos vamos a estacionar ahí Pero sabe que quiere que me quite nada más Pero estoy estacionado Pero también estoy parado Bueno entonces espérenme En lo que termino ya me voy Me estan corriendo Pero pues estamos en la vía pública Listo Empezando grabacion Los señores Queriendome correr de la vía pública Que tal amigos Espero que esten muy bien Bienvenidos a un capitulo mas Hoy nos encontramos Rodando por la bonita Y caotica Ciudad de México Ya estamos a unos cuantos días Que digo días Horas de terminar Este año 2023 Y de verdad es hora de todo corazón Que se le hayan pasado Muy chido Que hayan concretado Sus proyectos Y si no No se preocupen Mejor ocúpese Y aproveche este inicio de año Como una nueva oportunidad Bueno Hoy vamos a ver El observaciones diarias Número 14 Lo que vive un motociclista Como tu Como yo Aquí en la ciudad de México En ultimas observaciones diarias Del año Y me gustaría que me dejaran Allí en los comentarios Si para el 2024 Les gustaría ver mas videos Como este Entonces ponganse comodos En su silloncito En la silla de su trabajo Nada mas preocupen Que no los vaya a cachar El patrón Y vamos a disfrutar De este video Si Si No, viene con el compa. Ya está pidiendo el apoyo de la ambulancia. Sí, ya. Y entonces ahí abre. Oye, no es que tienes ahorita duda. No, 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 no. Pero la tiene un chingo, así ya, se le colgó el post-apip. ¿Cuánto puedo... No, 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 no. Oye, es un compa que te... Porque si te la llevan al corralón. Venía con la compa, güey, de todos modos ahorita... Una camioneta, güey, porque... Que caigan mi camioneta, güey, yo. Ajá. No dejes que se la lleven al corralón, porque se van a cobrar bien caro. Taneta, al otro día le pasó así al manual, güey, le cobró 9000 pesos. y guardate tus llaves viejo pero de todas formas guardate las llaves me rebasaron aquí en la curva digo a mi esposa como vienen rebasando así en la mera curva el posapiel se cayeron solos no los tiraron se le fue y había carro no le pegó a otro coche voy para allá hablo con el brandon le digo que tú que estás aquí con tu acompañante ya llegó la ambulancia cuidado cuidado aguas aquí con esto vamos a ver si vamos con el brandon que te pasó viejo estás bien carnalito que te pasó viejo te ayudo a pasarla para allá viejo estás bien viejo que te pasó pero que te caíste te cruzó por acá ok quieres este quieres este quieres te quiero en la parada y no te vi la neta por eso pero por eso también te paré para ver que te viene el chavo si viejo te pegó a tu llanta te pegó a tu llanta si ¿tienes seguro viejo? va cerrando ¿necesitas algo viejo? ¿quieres marcar algo? muchas gracias ¿ya estás bien? va pues cuídense con cuidado con cuidado hermanito cuídense cuídense carnales tengan mucho cuidado cuando anden filtrando y estén muy muy atentos a los coches no manches sobre todo con los taxis que tienen frenadas y volantazos mucho más imprevistos que los autos comunes pero bueno lo chido es que este carnalito no le pasó nada encendió su moto y todo entonces no había problema cuídense mucho Aline Trimaki y su Poodle Gumi ¿cómo estás? Poodle mandale un saludo a la banda ¡Hola! ¡Hola! ¡un Poodle! ¡un Poodle! ¡Ay! ¡Adiós! ¿Qué le pasa a la señora? Fíjate hermano Pero no te está escuchando nada Fíjate hermano Fíjate hermano Fíjate hermano ¿Necesitas algo viejo? ¿Te podemos ayudar con algo? Oye carnal, no he desayunado ¿Tienes hambre? Sí, algo de tomar Un refresco o algo ¿Sobró agua? Sí ¿Tienes papel? Tengo papel, sí Gracias hermano ¿Qué te pasó? Siempre patino la voz Vamos antes carnalito Te abriste el labio Te abriste el labio y traes una lesión en la nariz ¿Ya hablaste a tu casa? Ya supuestamente ya viene a mi hijo Se abriste tu teléfono y todo ¿Son tuyas? ¿Son tuyas? Viene para ahí y que para acá Bye Guárdate la llave de tu moto Viene hasta abajo y todo Ya, bye ¿Qué situación dañada? ¿Cómo estás? ¿Te suave caer? Sí, dice que se derrapó hermano Ya, bye 9, casi insoportable carnal En mi novio y otra instalación atrás Ya llegó un 108 Y de ahí fueran todas las bandas Y todo me duele como Guau, no, yo me duele Yo la acuerda ahí que estaba Seleñando Y freneé Y yo creo que Misiatras tan bellezas Que el nuevo nuevo se matinó Y toda mi cara se movió Y en el momento Que venía tirado Por la moto encima de la izquierda ¿Vienes de la chamba tu viejo? Vengo del hospital general ¿Del hospital general? Sí Bueno, estoy haciendo mi práctica Soy estudiante ¿A poco? Es que vi tu moto Y dije saber si la conozco Hace rato estaba viendo tu insta Y dije, eso no la conozco Trae velocidad viejo Apriétale el clutch Esa la apriétale La llave la tiene Se la di a tu valedor ¿Está ponchida? ¿No va? ¿Sí va? No, dale ve Oye hermano Muchas gracias por la atención Échale huevo carnalito Cuando ustedes se me acercaron Yo ya estaba a punto de desvanecer Y me reanimó mucho hermano Y como sufro te digo Sufro de que me pienso Como a convulsionar O no sé qué verga Entonces cuando literal Los mismos empezaron a hacer la plática Yo ya estaba cerrando mis hijos Al chile me brindaron mucho la atención Hermano, bendiciones Gracias Cuídense mucho hermano Cuídense mucho carnalito Échale huevo carnalito Se vas a levantar Gracias eh Gracias su ciudad Cuídense Cuídense mucho carnalito 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vente, 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 un perrito que está aquí en la calle, espérame, es que me le cerré. Vente, 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 vente. No sé de dónde se sacó. Me encontré un perrito aquí en viaducto, venía corriendo, pobrecito, tenía que saber dónde se salió. pero ya me lo voy a guardar, esta bien bonito lo siento por el Dylan no, no, quería proteger contigo para ver si hacíamos algo de comer bueno, yo me voy, te quiero perfecto, con eso mamita vean lo que nos acabamos de encontrar es como una motoneta de itálica adaptada con cuatro ruedas déjenme alcanzarla no manches, esta super chida es una chica la que viene manejando rayos, aquí ya es mi salida órale, que padre está que chido, ya vi que tiene una prótesis en su piernita y esto es esta patrulla, porque está ahí parada construyendo se quedó, está tapando que onda no como están no los queremos espantar que hacen ahí arriba está muy cómodo como se suenan un saludo no ten cuidado brother, puedes provocar un accidente y tu nada mas por ganar unos cuantos segundos tu no manches si viejo, pero se pasa en el alto, vienes jugando? vienes jugando, que onda? yo ando derecho, avento a mi en la camioneta, yo tengo el silver no tenias el rojo viejo y el viene de la calle de aca veniamos nosotros asi y se metieron nada mas tomen cuidado viejo, para que no vayan a provocar un accidente asi teman a carmen ahora les quiero mostrar este top case que me armé de ls2 para ponersela a la versus 650 vamos a hacer rapidamente el unboxing y aqui la tenemos, es este top case en color negro mate se ve muy bonita y es metálica es de la marca ls2, la capacidad es de 55 litros vean nada mas que bonita esta aqui la chapa que tiene un sistema de seguridad vamos a ver el interior, ahí esta vean nada mas que bonito, trae un forro interior y por supuesto aqui tenemos todas las herramientas que necesitamos bueno los tornillitos, las llavecitas tenemos las llaves, le cabe bien un casco un poquito de herramienta y hasta el impermeable y bueno esta caja tambien cuenta con un sistema quick release por eso tiene una segunda chapa en la parte inferior y tambien esta plaquita esta plaquita es la que vamos a poner en la parrilla y despues cuando quiera sacar el puro top case de que llegue asi a mi destino y no quiero que me la vayan a chacalear nada mas con esta chapita se desmonta esta caja esta se queda puesta en la motocicleta y lo mismo ya cuando me vaya a ir nada mas monto la caja y no tengo que apretar ni quitar tornillos pero ahorita se los voy a mostrar entonces vamos primero a sacar a azucar bueno megan les voy a enseñar como funciona liberamos aqui y ahora esta base es deslizante entonces lo que tenemos que hacer es jalarla hacia atras y ya sale, esto es lo que necesitamos instalar en esta parrilla que dejenme decirles que esta parrilla no la compre carneles, la fabricamos a medida justamente en un nuevo proyecto que estamos iniciando para producir estas parrillas para la motocicleta que sea y tambien algunos otros accesorios como protectores para los faros monturas para los leds en la parte frontal de las motocicletas accesorios que vamos a ir fabricando a medida para practicamente cualquier motocicleta ahora si ok ya nada mas hay que apretar ya quedo bien fija vamos a proceder a montar el case ahi esta y ahora si ya quedo perfectamente instalada el case de la Versi 650 alias azucar se ve bastante bastante chida me gusta va muy bien con el look que trae la motocicleta no la quiero dejar aqui para que no me vayan a chacalear me pongo aca y la zafo super super sencillo entonces ahi esta cabe perfectamente bien un casco y te queda un espacio para poner el impermeable alguna herramienta o tambien la del jitomate la cebolla el pan que te encargo tu morrita las tortillas y la salsa ahi te la puedes llevar perfectamente y bueno amigos ya nos encontramos aca en Instinto Biker con mi carnal Vani Juarez Vani Juarez fue el ganador de la pantalla carnales para motocicletas entonces hago entrega hermano y se la vamos a instalar a su motocicleta es una 250 Z amigo que tal como te sientes con ese premio no la verdad es que super contento porque me va a funcionar mucho para mi dia a dia osea si es muy funcionar por lo que vi en los videos de aqui de Big entonces pues siganlo suscríbanse porque la verdad es muy 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 buen contenido desde que lo conozco y una gran persona tambien quiero agradecer a toda la bandita que participo en este giveaway entonces que te parece carnal si la instalamos te digo que funciona para la banda del delivery ahi esta mira uber driver pero si te dejo para que siga haciendo otras cosas para que puedas grabarla Savior Junior Junior taler Hospital hola como estas? asquerosamente social Asquerosamente social Junior Saluda Junior ¡Ándale eso! Gracias, güey. Gracias. Nos vemos, Junior. Mira. ¡Ay, qué qué! ¿Ustedes qué piensan sobre estas situaciones que vivimos día a día todos los motociclistas aquí en México? Déjenmelo saber ahí en los comentarios. No olviden suscribirse. Muchas gracias por ver este video. Les deseo un excelente, próspero y fantástico inicio de año 2024. ¡Suscríbete al canal!